Fue mucha la gente, nuestros paisanos, que se quedaron también sin votar, no alcanzaron las boletas, no tuvieron posibilidad de hacerlo. Hay que seguir luchando. Bueno, ahora hemos planteado nosotros una reforma en lo electoral que contempla un apartado para garantizar el voto de los mexicanos en el extranjero, ojalá y se apruebe, es una reforma constitucional. En el paquete de 20 grandes reformas va una que tiene que ver con lo electoral para atender esto, que en efecto se reflejó en Europa, en algunos lugares, creo que en Madrid se amplió el tiempo, pero en consulados de Estados Unidos, que aclaro, los consulados sólo se utilizaron para que se llevaran a cabo las elecciones. Quien organizó las elecciones fue el INE, no los diplomáticos de los consulados. No, pero faltó más. Yo quiero, de todas formas, agradecer a todos los migrantes. Muchos estuvieron todo el día esperando votar, tenían muchos deseos de participar, lo hicieron y así tenemos que seguir. Y también lo hicieron con bastante orden, porque a pesar de que no había boletas suficientes, de que faltó organización, la gente supo actuar de manera responsable. Gracias.